Si en el ser de tu boca yo viví Amor de mis amores, si dejaste quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterara Ya no puedo decir que no me cambio ni suerte No puedo decir que nadie se va a mí sufrir Morirei, si que nadie sepa mi sufrir Que nadie lo sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterara Ya no puedo decir que no me cambio ni suerte No hay cuidado que la gente de eso no se enterara Ya no puedo decir que nadie se va a mí sufrir Hoy seguimos con más música con más canciones bonitas Esperamos que las estén pasando bien a gusto por aquí Saludos cordiales queridos amigos Bienvenidos aquí a Chihuahua en la capital de Valle Que siguen la rueda Por otro rato Continuamos Bienvenidos Apenas va a empezar la transmisión en Facebook Apenas Está ahí muy llegando Bienvenidos aquí está Florio Omar Un saludo para Estampas de Chihuahua Eso Y súbele Lupita Qué bello se le llaman esto ¡Vámonos! ¿Quién me miras así? ¿Qué traje al sol sin ti? Cuida bien este cuerpo En el cuerpo y en el ases Para amarte al amor No te mueres, no te mueres No te mueres, no te mueres Ay, eres tan rica y tan sol Que te espeso y te hará mi corazón Y yo que te deseo morir Que cortes de la única fe Que el orgullo fue la espera A tu montero ya de frente del piso No te seas un poquito más bien Que me dedique cuando me hagas así Y vuelve a la frente del piso Con la camiseta bien puesta, eh Eso No te mueres, no te mueres No te mueres, no te mueres No te mueres, no te mueres Hola, hola A la gente que viene de Venezuela, miren nomás Bienvenidas a Venezuela por aquí A Chihuahua, la capital del baile Súben De Curyacán, la loba A la gente que nos acompaña Bienvenido Eso Qué bonito Nos hermanamos con la música De diferentes partes del mundo Saluditos, saluditos Hola, hola, saluditos Tienes cercas de aquí, quiero de tus manos llorar Ay, el papel, el orgullo puede esperar Pero me arrepienten, y eso yo te sea Y tu papel, que bello cuando me hablas Saludos a todos los paisanos, muy buenas tardes Aquí transmitiendo desde la Plaza de Armas En Chihuahua, Chihuahua, la capital del baile del norte de la República Mexicana Musical Milagro, y todos ellos que son los reyes de la plaza Arriba Chihuahua, que no, saludos a todos Este es el ambiente que hay aquí todas las tardes Y en especial el domingo Que se llena la plaza Y arriba Chihuahua Los amigos de Guatemala, que nos acompañan De verdad, bienvenidos De verdad que bonito que estén con nosotros por aquí Hermanando a todos los países mexicanos ¿De dónde viene? De donde? De las cartas de Europa De Pini, ah, bienvenida, eh, bienvenida Ahorita vamos con Lupita para que la salude Que le gustan estas canciones bien bonitas Y dice así sale Y a la Ame, saludos a Angélica Vázquez Saludos a los ángeles Pedro Amara, hasta aquí en Arizona Juan José Abadirá También para la señora Parida Por ahí en Chile Saludos a los ángeles Si me dejó de ti Es por qué he comprendido Que le gustís que nunca tu camino Que le gustan de mal, no paquen tu destino No te gustan de mal, no te gustan de mal, no te gustan de mal, no te gustan de mal Si me dejó de ti Es por qué he comprendido Que le gustan de mal, no te gustan de mal Como un palo de paz, el palo de este destino Que se va a venir, no como olvido Y otra vez voy a crecer en el mar y el trovador En el punto de la noche, en la noche, en la noche Compartan en caridad de Dios, hombre Ya saben, aquí los invitamos Y si los mandan a Chihuahua un baile Aquí Merito es en la mera plaza de armas de Chihuahua, Chihuahua Van en sus vacaciones a mi tierra, no se van a arrepentir Este es solo un pedacito muy pequeño de Chihuahua Tenemos mucho que dar Solo por ti es porque yo quisiera Sea que pedir aunque mi amor se muera Así que en tu lugar, tu sueño está querido Un canto de tesoro, ser contendido Saludos a mi amiga Vero Cázares, César Santos Bienvenido Carmen Mendoza hasta Los Ángeles A Josefina Soriano en Nueva York En esta transmisión totalmente en vivo Internacional De Sudamérica, de Estados Unidos, de España Que barbaridad Que barbaridad Para la familia Alcárez, Cancelomaña de Phoenix A Josefina Soriano en Nueva York Bienvenidos ¡Qué bonito! Y arriba Venezuela ¡Eso! ¡Bienvenido! Y otra vez volveré a ser El grande tronador Que ven en busca del amor Del amor De una conciencia Que ríe y se da que el mundo El de tu vida va a la ira ¡A 8.80! Que la desagación y vos ¡Bienvenido! ¿Qué tal Chihuahua? ¿Cómo les ha gustado? ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido! Aquí la señora dejó un taxi Un celular en el taxi Y a las dos horas ya tenía su celular Aquí ya vemos gente muy honrada de Chihuahua Y la señora quiere hacer público de que sí Y ahí para nuestras amigas que nos ven ahí a través del chat Gracias por estar con nosotros Para los amigos Oscar Hermosillo Que está por ahí siempre Gracias amigo Oscar ¿Qué más? Mari López que volvió Nos dice Gracias por estar aquí con nosotros ¡Bienvenida! Vamos a avanzar con esta canción Que les gusta a todos ellos 600 en Facebook Por ahí tenemos También claro que sí Ahí en Estapas de Chihuahua Ok No, de verdad Canales hermanos Hay canales que siempre son bien agradecidos Les agradezco mucho su asistencia por aquí ¡Vámonos! Y esto dice Así sale Y ahí lo corre corre Ahora no corre Nomás camina Y dice Así sale ¡Súbale! Y empieza la hora cara Con Lupita García ¿Qué tal? Me va a quedar calladito Para que disfruten esta melodía Interpretada por Lupita García ¡Vámonos! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de mí Yo quisiera hacerme más feliz Hoy mañana siempre hasta el día Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Afortunada Estar tanto el amor Que no lo que yo nunca he estado aquí Sin la casualidad Me dejaron un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú quieres que disfruten a ti De las ilusiones Amaputas que se dejan Alcanzar y moderar Es lo que yo te ofrezco, es algo injusticiano Y tú te vas, tú a ti enamoras Te prendas en las noches, en las historias que nunca te envidas Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber visto llegar Tuve suficiente para mí, por mí siempre quiero a tu pastilla No ha cambiado mal a mi sentir, aunque Jesús no te quiera a ti Mi corazón es allá del dolor, cómo evitar que siempre actúe en mí Me acostumbré a estar tanto al amor, si no lo quieras Yo nunca he estado así, si de casualidad Me lloras un poco así, porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar Tú no las ilusiones, no lo gustas, que se dejan de alcanzar Y no verás, que es lo que yo te ofrezco, es algo injusticiano Y tú te amas, jugando a enamorar Te prendas en las noches, en las historias que nunca te envidas Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber visto llegar Saludos Dalia, eso, qué bonita blusa trae Dalia, eh Y tú te amas, jugando a enamorar Te prendas en las noches, en las historias que nunca te envidas Y tú te amas, jugando a enamorar Te prendas en las noches, en las noches, en las noches Y tú te amas, jugando a enamorar 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 por ahí, por favor, un poquito más para atrás todos, nos hacemos un poquito más para atrás, por favor vamos con esta gracia bonita, ahí dice que siga la baila en Chihuahua, la capital del baile saludos a Estela Angélica María Antonia Gómez mi compañera felicidades a Denver Mati Borrego Antonio Vizcadino saludos saludos a Estela Angélica ¡Gracias! 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 Amor me quisiera dontk En tu bien sabés cuánto te quiero A tu madre tengo a tu hijo Y yo quiero que te tocara Y que lo primordial de nuestra unión Es un amor Y hay que hacer un bien para tener tu bonito hogar Por eso ahora no puede ser Esta vida es la luneza Saludos a toda la familia de Vegas Eduardo Vega A Melani Alba Saludos A Cristóbal Gurrola Bienvenido y un abrazo tamaño Chihuahua Del estado vecino de Durango Que se te ve tu cabello muy bonito Suelto eh Dice Si tienes muy bonito cabello Florecita Lupita Kinchen Saludos Ya vi al marido Buen bailador y buen cantante No hombre Se sacó la lotería A ver cuándo vienen aquí a Chihuahua Mejor conocido como el Corre, corre Si ya corrió, corre A ver cuándo viene la vida Aquí los señores Soto Y con esta canción le damos la bienvenida a Mari López Que ya regresó por ahí, nos dice Y claro que sí, vamos a mandar un saludo muy especial Y a todas las amigas de Chad, Andy Foster Y a la León Oscar Hermosillo, los amigos también Y a tú Bueno pues a todas Se los doy un nombre, discúlquense Se los doy un nombre de Castro Que manden un saludo a Oklahoma Bueno pues a todas Y vámonos con esto dice Seme Se llama El Osito Hicimos El Osito Polar Seme pues, ole Que bonito Tenerte El chilechilaca Manuel Martínez hoy amaneció, aunque usted no lo crea, a ocho ochenta. Están castigadas las montoneras. Por eso no bailo el oso polar ahora. Al rato les levanto el castigo. Oye, qué bonita se ve de atrás aquí, la de gente alegre y bailar ahora. Voy a contar la historia, si quieres sucedió. De una naturaleza lógica, vean lo que te pasó. Y yo caminando por ahí, cuando de repente apareció, era un cómplice y volar. Yo me quería rogar. Me roba, me roba los opulas. Me roba, me roba, me voy a llevar. Me roba, me roba los opulas. Me roba, me roba, me voy a llevar. Me roba, me roba, me roba, me roba. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? María Hernández, saludito. ¿Cómo están? Gustavo es colombiano, pero es orgullosa. ¿Cómo están? Margarita Hernández, saludos. ¡Hasta, casa! Margarita Hernández, saludos. ¡Hasta, casa! Margarita Hernández, saludos. ¡Hasta, casa! No voy a encontrar mi historia, si quieres sucedió. Yo no he querido eso, lo que te pasó. Yo me animo a todo por ahí, cuando de repente apareció. ¡Solidia, ¡Cumbia Bonita! ¡Cumbia Bonita! ¡Cumbia Bonita! ¡Bincoteo, hombre! ¡Bincoteo! Ya ando consiguiendo un disfraz, una botarga del oso polar Así si hago el ridículo, pues no me ven la cara ¡Cumbia Bonita! ¡Christy Chuyito! ¡Chuyito Sensación!